Música El pasado jueves el Colegio Ruta de la Plata celebró sus tradicionales migas solidarias. Primero los alumnos y luego los padres pudieron disfrutar de un buen plato de migas acompañadas de una taza de chocolate caliente. El alcalde de la ciudad, José García Logato, acudió a este evento para acompañar tanto padres como alumnos y así de paso visitar las instalaciones del colegio. Además de estas migas solidarias, los más pequeños realizaron un velen viviente en el salón de actos del centro donde deleitaron a padres y profesores con villancicos típicos. Música Música Campana sobre campana y doble campana una Asomate a la ventana, verás al vino en la cuna Belén, campana de Belén, que a los ángeles tocan, que ruegas me traes. Música Recogido tu rebaño, recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito, voy a llevar al portal, reques al maltega y vino. Belén, campanas de Belén, que a los ángeles tocan, que ruegas me traes. Campana sobre campana y sobre campana dos Campana sobre campana dos